Ezequiel. Compañeros, en este caso en La Voz Federal vamos a estar hablando del costo que tuvo el feriado de hace días, nada más para el festejo del triunfo de la República Argentina. Pero se ha manifestado aquí un carácter unitarista, ¿no? Respecto a lo que hemos ya mencionado en varias emisiones, en nuestra señal, respecto a un festejo que se ejecutaba allí en Buenos Aires. El resto del país, el interior, lo vio únicamente por televisión. Pero esto significó un feriado, un corte de actividades para las empresas. Eduardo Borri es el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Ha calculado las pérdidas en 1.600 millones de pesos por este decreto del presidente, ¿no? Para este feriado y estas características de un país que sigue mostrando en estos aspectos unitarismo. Lo escuchamos. No es el legado que nos dio esta selección de esfuerzo, de comunicación, de trabajo en equipo. Justamente lo que hubiéramos deseado es que se consultaran a las cámaras y de alguna manera se tratara de consensuar algo. Yo lo asimilé exactamente igual a lo que pasó en el comienzo del COVID, porque en el comienzo del COVID estaba Buenos Aires, el AMBA con casos, pero en el interior del interior no había ni siquiera un solo caso. Entonces nos cerraron a todos tempranamente y necesariamente. Y ayer pasó algo similar. Decretaron un feriado para los 47 millones de argentinos y ni siquiera los 4 millones y medio que se nuclearon en el AMBA pudieron ver a la selección. Entonces, si queremos un mensaje antifederal, bueno, el de ayer es un claro mensaje antifederal. Es cierto, es un mensaje que habla de un unitarismo declarado en la Argentina ya hace tiempo. ¿Cuánto es el costo del interior productivo por este tipo de medidas, Eduardo? Mirá, yo hice un cálculo rápido y que creo que me quedo corto, pero dije, la cadena de valor de la maquinaria agrícola tiene 40.000 empleos. Si vos haces por 8 horas de trabajo y por 5.000 pesos, que es el costo horario, que no necesariamente ese es el salario, pero uno distribuye en las horas hombre impuestos, energía y todo ese tipo de cosas. Y si no hay horas productivas, en definitiva no se puede distribuir ese costo. Yo haciendo esa multiplicación da 1.600 millones de pesos tirados a la basura. Bueno, una de las cosas que aparece también es ciertos beneficios que el empleo público tiene que el privado no tiene. Y esta también es alguna cosa que hay que corregir, ¿no? Me parece que estas cosas hay que mirarlas. Es decir, los que trabajamos en lo privado somos los que generamos ingresos para que el empleado público pueda vivir. Pero no puede tener más derecho el empleo público que el empleo privado. También hay algunas cosas ahí que hay que mirar. Muy bien, el impacto que ha significado en lo económico los feriados. También ese día tuvo cerrada la exportación, ¿no? Ese día del feriado para ver los festejos del interior del triunfo de la selección argentina. También ese día tuvo cerrado la exportación. Otro dato también que tiene que ver con un gobierno que declama y que necesita un cambio en la matriz económica. Pero bueno, no se entiende por ahí algunas medidas. También le consultamos a Eduardo Borri respecto a la incidencia de los feriados que se vienen, el 23 y el 30. Lógicamente con costos realmente altos. El dato tiene que ver con estas posibilidades de 40.000 familias que viven de esta actividad agrícola en la Argentina. Pero bueno, lógicamente queríamos llevarles a ustedes lo que se traslada en costos estrictamente económicos por esta decisión del feriado del día 20. Gracias, Cese. Muy amable. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana.